Y yo, dependíamos de algo que no coincidía Tú eres una descarada De ti ya no quiero más Devuélveme mi corazón No mereces ni el adiós Todas las noches la pasé pensando Sufriendo y llorando por tu decepción Sentí que moría por esa agonía De noche y de día buscando tu amor Toda rica, tin, 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 tan Si, diga hola, ¿qué pasó? Eran mis amigos que me querían dar su pum, pum Mami, mami, pum, pum, mami, mami Tú eres una descarada De ti ya no quiero más Devuélveme mi corazón No mereces ni el adiós Y ahora que me ves feliz, eso te endemonía Y ahora que me ves contento, te pega en el centro de tu vanidad Y ahora, ri, tin, 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 tan Si, diga hola, ¿qué pasó? Eran mis amigos que me querían dar su pum, pum Mami, mami, pum, pum, mami, mami, mami Tú me te rean, ¿qué es una descarada? Mami, mi amor, mi amor, me ti… Te rean, tu me es revela reci, tú, me es una descarada? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!